aquí les vamos a enseñar cómo hacer una pupusa se le echa el chicharrón en medio y de ahí se le apachurra a puros manos aquí esta muchacha les va a seguir enseñando cómo miren miren cómo se le mueven los dedos, las manos este es doloroso vamos a enseñar cómo se le mueven los dedos ¿Esa de qué va a ser? Esta es de Loroco Loroco Con queso Esta es de frijol Esta es de frijol con queso Esta es una revuelta Picharón con queso En este momento Hay milagros, hay milagros Hay milagros Hay milagros El alabanza está victoria Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, 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 gloria Qué lindo, qué lindo Se está moviendo el poder Señor Se está moviendo el poder Así es el proceso para hacer las pupusas Picharón 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 La victoria Gracias, Cristo Gracias, Cristo Alamante Señor Señor Amén. Estas pupusas ya casi están cocinadas, miren como se ven, muy buenas. Amén. Amén.